Una camioneta gris con platas de California La traían bien arreglada Pedro Márquez y su novia Muchos dólares llevaban para cambiarlos por droga Traía llantas de carrera con sus rines bien cromados Motor grande y arreglado Pedro se sentía seguro No hay federal de caminos que me alcance te lo juro Su destino era Acapulco, así lo tenían planeado Disfrutar luna de miel y el regreso aprovecharlo Con cien kilos de la fina que en la gris habían clavado De regreso en Sinaloa Pedro le dice a la Inés Voy viendo que alguien nos sigue Ya sabes lo que hay que hacer Saca pues tu metralleta Y hazlos desaparecer En Sonora los rodearon Diez carros de federales Le dice la Inés a Pedro No permitas nos atrapen Vuela por encima de ellos No es la primera vez que lo haces Por bocinas les gritaban Helicópteros alerta Los tenemos bien rodeados Es mejor que se detengan De pronto un tren que cruzaban Acabó con la pareja No es la primera vez que lo haces Cuando me muera levanten una cruz de marihuana Con diez botellas de vino y cien barajas clavadas Al fin que fue mi destino andar en las sendas malas En mi caja de la fina mis metrallas de tesoro ¡Gracias!